muy buenas pacientes y recibido un cordial saludo es una alegría teneros por aquí un día más y hoy vamos a tener un vídeo un tanto especial con un toque muy emotivo y es que aunque traigo alguna información curiosa para lego y voy a comentaros en un breve resumen todo lo que nos espera mañana en la gamescom 2021 tengo un mensaje muy importante relacionado con el devenir de la consulta antes de empezar os voy a pedir un like y que apretéis el botón de suscripción y aprovecho también para invitaros a que me sigáis en instagram y twitter en donde subo también contenido y reposteo información y memes relacionados con nuestro universo quiero dar las gracias a los miembros del canal y a todos los suscriptores que habéis impulsado el canal a más de 1.600 pacientes cifra que hace un año ni me imaginaba alcanzar unos meses más tarde y es que el primer vídeo que subí de lego star wars fue el 31 de diciembre y no imaginaba que tendría tal repercusión como la que está teniendo ha sido un año entero de vídeos muchos pero que muchos vídeos y hemos podido ir alimentando el hype en ocasiones con temor por si el juego tocaba a su cancelación para llegar mañana al primer día en que tendremos noticias oficiales sean las que sean buen servicio y lo mágico es que lo vamos a poder disfrutar juntos por primera vez si no sabes dónde ver el evento mañana te he dejado un link para que disfrutes conmigo durante la emisión en streaming de la gamescom y vivamos juntos las nuevas revelaciones de la saga skywalker así que busca en la caja de descripción clica y activa la campanita dicho esto no me quiero enrollar mucho más porque no viene al caso y vamos a empujar fuerte con todo lo que se viene si quieres saber qué va a pasar con la consulta del doctor infecto sólo quédate hasta el final del vídeo y podrás conocer mis planes de futuro también quisiera hacer una mención al spider verse confirmado ya que como muchos saben por aquí también disfruto enormemente de marvel y spider-man y ayer al fin fue liberado el tráiler en full hd para la tercera entrega que protagonizaría tom holland y que traerá bastante cola de hecho al final del tráiler se dejan ver por unos segundos unos mandos de playstation 5 por lo que no sé si será un indicador de algún título o dlc nuevos por otra parte importante muchos estabais esperándolo y ya es oficial lego super heroes para nintendo switch saldrá el 5 de octubre la verdad que ya era ahora no vamos a engañarnos pero aquí lo que quiero que recordemos es ese vídeo donde hablábamos de todas las fechas de salida de videojuegos de tt games que solían ubicarse por el trimestre final del año especialmente cerca de noviembre por lo que esta noticia que ubica un nuevo juego o mejor dicho un port en octubre me hace pensar sobre la fecha de salida de lego star wars de skywalker saga aunque no me preocupa demasiado yo creo que mañana comunicarán en el tráiler una fecha o lo que sea que no tiene por qué ser en navidad ni en 2021 pero si navidades 2021 sería lo esperado y lo que me parece que podría tener más sentido según todas las cosas que hemos ido viendo a lo largo de este año en el canal si quieres paciente déjame en los comentarios lo que piensas que van a desvelar mañana sea la fecha o nuevas funciones o por ejemplo nuevos planetas para que yo te pueda leer lego ha salido varias veces confirmadísimo en trailers del evento y por páginas especializadas así como por la misma gamescom alguno me ponía en comentarios que se sentía un tanto extraño no tener noticias por parte de tt games con un comunicado de que estarían en la feria pero no os asustéis por eso porque creo que sí que se nos ha dejado muy claro que tt games aún va con la resaca y lo que sí sabemos al 100% es que vamos a tener un trailer el cual se rumorea que podría durar hasta unos 10 minutos por lo que entiendo en ese caso veríamos gameplay y una gran cantidad del juego en profundidad evidentemente que veremos también otros juegos en gamescom como por ejemplo el nuevo call of duty y algo de battlefield y más títulos que me tienen unas cuas especialmente por parte de ubisoft tengo mucho 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 hype ya que espero con ganas el riders republic y el prince of persia remake en principio el evento duraría dos horas y 30 minutos presentando a priori un total de 30 juegos por lo que tendremos mucho movimiento y una buena dosis de gaming quedará para rato pero no te vayas muy lejos cuando acabe porque al día siguiente tendríamos la future game show de alguna forma absorbida en el evento de gamescom y que duraría hasta el día 27 donde se nos van a enseñar si no caigo en el error unos 40 juegos más como os digo yo estaré en directo mañana cubriendo todo esto mientras os leo y charlamos sobre cositas y me gustaría veros ahí a todos porque es un momento muy especial para el canal tan especial que muchos no habréis caído en que el crecimiento de esta consulta se ha cimentado en casi su totalidad a base de rumores noticias filtraciones algo que con este nuevo trailer durante la gamescom va a quedar como zanjado para disponernos a disfrutar del juego más pronto que tarde y es por eso pacientes que siento algo de incertidumbre por el futuro del canal futuro lejano claro porque aunque ya no tengamos muchos más rumores ni noticias vamos a exprimir de skywalker saga al máximo comparando y comprando todos los personajes haciendo una guía pasándome el juego en directo subiendo cada uno de los canales y mil cosas más además es posible que durante el año que viene surjan muchos más rumores sobre un nuevo juego de lego o algo similar ya que algunos desarrolladores como arthur parsons habían dejado recientemente tt games y se dice que estarían a re juntándose en una nueva empresa desarrolladora que podría plantear un curioso y nuevo videojuego me gustaría en comentarios saber qué tipo de contenido esperáis de cara al futuro teniendo todo esto en cuenta cuando lego star wars haya quedado exprimido y superado al 100% por los cuatro costados pero en general creo que seguiré trayendo noticias de otros juegos como por ejemplo prince of persia remake los futuros videojuegos de star wars como el battlefront 3 o una segunda entrega para jedi fallen order en fin siento que el canal cambiará a partir de la salida de lego star wars y aunque no tengo miedo por ello sino ganas de vivir una nueva aventura que va a atraer a mucha gente nueva y un montón de vídeos y experiencias nuevas si me causa como os digo algo de incertidumbre y creo que era el día de hablar de ello y dejaros las cartas en la mesa aunque es muy probable que este tema de conversación lo tratemos durante el directo de mañana antes de la games con porque voy a estar una hora y media antes de que empiece la games con jugando aquí con vosotros al lego mientras os leo o respondo etcétera así que bueno pues no os olvidéis de clicar y activar la campanita en ese link que os he dejado en la caja de descripción si no lo habéis hecho ya dejar un like suscribiros si no estáis suscritos y bueno pues nada nos vemos mañana así que mucha fuerza que se viene el lego star wars de skywalker saga por fin chao 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 chao